Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos, gracias por difundir este nuevo espectáculo de Amarantito, por su presentación del primer cine. Como todos sabemos, luego de la desaparición física de Amarantito en el año, en marzo de 2013, en agosto comienza a funcionar el taller de Amarantito Changi, en el mismo lugar donde él desarrollaba su actividad como peluquero y también enseñaba a los chicos. Así que, bueno, a partir de ese momento fui nombrado con gran orgullo, ¿no es cierto? También para guiar a los chicos, para entreverlo junto con Obama, ¿no es cierto? Bueno, Obama ya siempre fue integrante oficial de los destacados integrantes de Amarantito, Amaranto, ahora también con usted. Así que entre los dos formamos a los chicos, les llevamos y también participan ellos, por supuesto, ¿no cierto? A partir de agosto del año 2013. Sí. Y ahora, bueno, se ve hecho realidad este sueño, pues como bien decía Obama, ha logrado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿no es cierto? No tanto con el ensayo, sino con la parte económica también, porque es un esfuerzo que el nivel que se logró profesional, demanda mucho esfuerzo económico, ¿no? Y bueno, la idea, bueno, surgió una vez, el nombre surge de un padre de uno de los integrantes, más precisamente de Ricardo Muñoz, bueno, es el dueño de nuestra sala de ensayo. Así que él tiró la idea, porque primero habíamos grabado un demo de tres temas, y de ahí, bueno, hicimos un asado, y empezó a darnos la curiosidad de empezar a hacer algo más grande, ya mostrar lo que, bueno, se fue aprendiendo con Amaranto en vida, y bueno, siguiendo con lo del profesor Ricardo Popirulli Mamani ahí en el taller. Así que, ¿por qué se llama al maestro? Al maestro en homenaje a nuestro querido maestro Amaranto Chang. Así que eso se titula, y bueno, tiene todas las mañas aprendidas con Amaranto, y bueno, después post la muerte de Amaranto con el profe Ricardo Popirulli Mamani, que lleva la mitad de los temas son instrumentales y la mitad cantado. Y bueno, el show no solamente va a ser por la parte musical, sino que como hace un par de años que ya se vienen implementando en shows de casi todas las bandas, el tocar con pantallas, las luces, y ya brindar un espectáculo. Nosotros queremos con los Amarantitos brindar un espectáculo de primer nivel. Para eso se contrató gente que es profesional en eso, como por ejemplo el señor Sergio Elrana Rojas, que es actual iluminador de los tequis. Trabajó con Ricardo Montaner, con Luciano Pereira, entre otros. Y es que nos está dando una mano con el tema de la puesta en escena. Se lo contrató también al ingeniero en sonido Guillermo Vandoni, actual sonidista de los tequis, que trabajó con El Indio Solari. En la última gira que hizo Cristian Castro por Argentina, también fue convocado por él. Así que él está viniendo desde Córdoba para hacernos el sonido de frente. Y bueno, también con las pantallas, al conocido y amigo también de la banda Ramón Kiko Núñez, de dos ranas producciones, que está haciendo todo el tema de las pantallas LED. Así que no solamente se van a llevar, como te cuento, como te digo, el tema musical, sino que también va a ser un show completo, con pantallas, con luces, con un buen sonido. Así que se van a llevar una sorpresa. Toda la gente que esté presente se va a llevar una sorpresa. ¿Se puede contar un poquito invitados? Tendremos por ahí también. Y los invitados que estarán ese día serán Mauro Coletti, vientista de los tequis, Foro y Luis Chagni, los hermanos Chagni. Y también contaremos con la presencia de Joti Gallo, baterista de los tequis, y Pedro Peter Murillo, bajista de Amaranto. Bueno, actualmente los que van a presentar el disco van a ser 19, pero Amaranto ha llegado a tener más de 40 chicos actuando, ¿no? Y entre ellos niños. Ahora estos niños han crecido, bueno, la mayoría adolescentes ya, pero siguen siendo un grupo numeroso. Son 19 integrantes. Hola amigos, somos los chicos del grupo Amarantinos. Nos esperamos el 8 de junio, en la presentación de nuestro primer cine titulado El Maestro, a horas 21 en el Teatro Mitre. Con la entrada que es un alimento no perecero. ¡Los esperamos! Amarrete Amarrete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.